Vamos a hablar de un reclamo de uno de los gremios médicos de nuestra zona. Están hablando de que no hay una capacitación suficiente para poder atender o sostener a pacientes dentro de esta pandemia. Las medidas restrictivas tomadas por el gobierno a causa de la pandemia cayeron bien en el sector sanitario. Sin embargo, desde el sindicato que representa a los profesionales de la salud, denuncian que los hospitales públicos destinan a médicos residentes sin capacitación adecuada para atender camas críticas. Cuando se quiere obligar a un residente de cualquier especialidad de primer o segundo año a hacerse cargo de una cama de cuidados críticos o cuando en un centro de salud se obliga a tener que definir a quién atender con lista de espera porque no están los recursos necesarios, eso tiene un impacto en la población, tiene un impacto en la salud de la gente, pero también tiene un impacto en los que producimos los cuidados. Señalan que esta situación impacta en el nivel de mortalidad, ya que un médico terapista tarda 11 años en formarse y hoy no hay recursos económicos por parte del Ministerio de Salud que puedan retener a esos trabajadores en el sector público. Hubo una resolución del Ministerio de hace dos semanas atrás en donde se planteaba que los residentes se refuncionalicen sus tareas y pasen a atender las guardias externas, compañeros que son valiosísimos, que son importantes, pero que no pueden suplir la función que cumplen determinados especialistas. Soluciones reales están, tiene que haber más personal dentro del sistema de salud, tienen los recursos para garantizarlo, falta la decisión y no podemos salir a decir libremente que en realidad nosotros ponemos las camas, se ponen los respiradores y que el problema es que no está el personal de salud. El personal de salud está, lo que sí está es mal pago, mal remunerado, en muchos casos cansado, abandonado. Exigen que las restricciones vayan acompañadas de mayor presupuesta. Sabemos que el año pasado nuestra provincia debe haber sido la única que terminó con un superávit fiscal y eso fue a costa de la población santafesina, a costa de los trabajadores fundamentalmente y ese dinero teóricamente estaba a disposición para ver qué pasaba con la segunda ola. Bueno, es momento que ese dinero se ponga en la calle, se ponga en el sistema de salud y de esa manera garantizar realmente mejores condiciones para toda la población y para los trabajadores, por supuesto.